¿Qué te parece cuando salen noticias de conductas irresponsables, que se atribuyen generalmente a la gente joven, con los botellones, con las reuniones familiares o fiestas familiares? ¡Qué buen escote de ese chaval de Canarias! Sí, buenísimo. ¡Qué bueno! Buenísimo. ¿Tu abuela? ¿Qué le pasó? Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID, y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? No. Está muy mal, Dante. No creen que salgas de esta noche. Tienes mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Todos los padres podemos pensar, ¿qué hará nuestra hija o nuestro hijo cuando no le vemos? Esa duda la podemos tener todos, incluso teniendo hijos perfectamente responsables, ¿no? Pero aún así, yo por ejemplo soy la madre más pesada del mundo. O sea, todos los días, no hay día en que mi hija no salga de casa que no, desde la puerta del ascensor, en el rellano de la escalera, no le diga, recuerda que A, B, C, D. Y la respuesta es, ay, mamá, vale. Yo creo que también nos entra a los padres y a las familias en el sueldo, en el sueldo, digamos, de nuestra obligación, en tanto que unidad familiar, de educar todos los días, de recordarle también todos los días. Y luego, no nos engañemos, hay gente mayor, muy cafre, ¿eh? No son solamente los jóvenes. Es de luego, es de luego. Hay gente mayor, muy cafre, que son perfectamente irresponsables también. O sea, no, yo no pondría solamente el acento de los jóvenes, que por otra parte son inmortales. Es que los jóvenes son inmortales. A los 20 años no sabes que te vas a morir. Y encima ven las estadísticas, que no les pasa prácticamente nada, que incluso son asintomáticos, y tienen ganas de salir, y de juerga, y de pegar un polvo con el novio o la novia, y de salir. Pero es que es lo normal. Todos hemos tenido 20 años, ¿no? Educación. Educación. Educación.